Mi madre era maestra y era bastante exigente en la vida, pero con mucho tacto. Y cuando no queríamos comer alguna cosa, pues siempre nos decía por la Guerra del Catorce, que la gente se moría de hambre, que no había sal, que la gente comía hierba. Y cociéndola y sin cocer. Y hay que aprender a comer de todo, para que mañana nos pase esa desgracia, que no sepáis comer y no os gusta esto y os quedáis y os morís de hambre. Yo, claro, como para mí era una ley lo que decían mis padres, pues me fui al jardín detrás de la casa a comer hierba, a ver cómo sabía, a ver si se podía comer eso. Pensando en la guerra y comiendo hierba, mi madre nos llamó para comer y yo ni la oí ni nada. Cuando me encontró ella ya, me dice, ¿pero qué estás haciendo? Estoy aprendiendo a comer hierba. Entonces me dijo que, bueno, no hace falta comerla ahora, pero quiere decir que todo hay que comer. Y es verdad que yo, bueno, y otra cosa que eran las lentejas también, que no podía soportarlas, pues me las hizo comer mi madre y hoy en día me gustan terriblemente desde entonces. El cuarto día he comido yo lentejas. Cuatro días no comí porque nos fuimos a León con mi madre porque estuve un poco enferma. Y dijeron que había que cambiar de eso y buena comida. Y había lentejas solo en ese hotel. Y yo no las comí. Y dijo, bueno, si no quieres, me dijo mi madre, no tienes hambre, déjalo. Claro que ella sufría. Al día siguiente lo mismo, tres días así y yo las lentejas me las metía y ella me estaba muriendo de hambre. Y oía a mi madre los suspiros a la noche. No dormía de lo que estaba angustiada ella. Y yo no dormía porque tenía hambre. Pero ya al tercero, al cuarto, ya no me acuerdo bien, a la mañana otra vez me sacaron lentejas y las comí. Y me gustaron tanto porque tenía mucha hambre, claro. Por eso es bueno que todos piensen en eso y que eduquen a los niños. Que hay mucha hambre en el mundo y sin guerras y con guerras. Que deben saber y educar a los niños a comer de todo y a trabajar de todo. ¡Shh! 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 Pues salimos de Santander en un barco de carga que habían transportado antes cerdos, otra vez carbón, me parece, no estoy segura, el barco era francés. Íbamos unos 500 niños, con algunos mayores, en las bodegas. Nos salieron los submarinos de los nacionales y podemos salvarnos por un pelillo, dijeron que está bajo la bandera francesa, ellos querían echar el puente, estos le dijeron que no. que no tienen derecho a entrar en el territorio francés. Y bueno, se fueron y nos salvamos hasta que llegamos a Burdeos. Desde Burdeos nos llevaron a Agen, en Lotte-Garón, que allá hemos estado dos años. El que salía al español que le cogían fuera del sitio donde estaba internado, blanco, los llevaban a otros campos de castigo, en unas condiciones todavía peores. Y así estuvimos dos años. Blanco, pues, parece ser que reclamaba a los niños que estaban en guarderías, que habían estado en guarderías. Y entonces a nosotros nos sacaron, a mi madre y a nosotros tres, ilegalmente, de ese campamento. Y entonces, pues, cuando fuimos para la Unión Soviética, los demás les devolvieron a España. Todos estaban con nosotros. Pues la Unión Soviética ayudaba, quien quería ir, y bueno, como hacían las listas y eso, eso no sabemos nosotros. Solamente que nos dijeron que vais a la Unión Soviética y pudimos escapar. Gracias. 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 En mayo del 39, al principio íbamos a salir el 1 de mayo de Lavre y luego lo dejaron para el 2 de mayo porque tenían miedo de que se armase un barullo allá con la gente, con los trabajadores. Mucha gente vino al muelle a despedir a los españoles. Los gendarmes estaban allá para no dejar que se hiciesen cambios de cosas o quién sabe por qué lo querían y nos acompañaron hasta que salió el barco. Se llamaba María Ulyanova, el barco donde salí yo. Luego había otro que sacaron también de Francia y de África, otros españoles de los campos, ese se llamaba Koperachi y eran gemelos, eran iguales estos dos barcos. Y estos hicieron el trasplote de todos los que fueron a la Unión Soviética en el 39. El viaje, pues, unas condiciones muy buenas de comida, de todo, de todo lo que puede desear una persona, desde el caviar hasta todo lo que quieras y todo lo que tenías ganas de. No había razones. Solamente que tuvimos un fallo con la maquinaria del barco, estuvimos un día entre las olas, el mar del norte es muy malo, hasta que se arregló y llegamos a Leningrado. Y de Leningrado a Kharkov, a una casa de descanso con un territorio muy grande, estuvimos 1.500 españoles salidos de estos campos. Gracias. 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 Esta llamada angustiosa. Y esta otra. Jacob, a 3 de diciembre de 1937. Querida madre y hermana, me alegraré que al recibo de esta carta se encuentre en bien. Nosotros estamos en el mejor de 1937. Queridos padres y hermanos, nosotros estamos bien de salud. En esta carta nos voy a relatar lo mejor que pueda el viaje que hemos hecho. En el Vapor Habana dormimos con poca comodidad por motivo de estar juntos los de Francia. Ya por fin llegamos a Rusia y nos recibieron con música y con muchas banderas. Después desembarcamos y nos llevaron a una ducha donde nos ducharon y comimos muy bien. Y después de los días nos llevaron al sur de Rusia. Teníamos toda clase de juegos, villas y tres cosas más. Después a la derecha nos dieron de comer y nos trajeron a una casa grande. Melones, peras, manzanas y otras clases de frutas. Y ahora después a descansar. Aquí nosotros en la UUS vivimos muy bien. Vamos a la escuela para ser hombres de provecho. El lenguaje ruso es muy difícil para nosotros. Sabemos leer y escribir bastante bien. Comemos todo lo que queremos. Vamos casi todos los días por la noche al cine. Querido padre, escribo estas cuatro letras para que sepas de nosotros. Aquí en la UUS los trabajadores tienen sanatorios para descansar y ganan un buen salario. Y están contentos todos los que viven aquí. Y nos dan de comer muy bien, y nos calman muy bien, y nos visten muy bien, mejor que a los rusos. Aquí estamos como en Jaume. Comemos cuatro veces al día. Nos levantamos de la cama y nos lavamos y vamos a almorzar. En este país gozamos de gran alegría. Y nos suelen dar los cachos de pan con mantequilla y otro con beso, y una taza o un vaso de chocolate. Después nos vamos a un bosque que hay muy cerca, y nos dan un bollo y una once de chocolate, o un bollo y tres albergue. Padre, en la Unión Soviética todos son iguales, tanto ingenieros como carpintánicos, como campeonarios. Hombre, claro, en Bilbao, pues claro que ha habido víctimas. Y ha habido, pero víctimas que las he visto con mis propios ojos. Una madre corriendo con dos niños, me acuerdo, y yo con mi hermana. Y esta madre se tiró de unos tres metros con los dos niños. Y antes de tirarse le dije, dámelo, el pequeño, y nos tiramos por ese terreplén. Y luego ella enseguida me cogió el niño pequeño que era de mantas, tenía unos cinco meses. Ella se metió en una casa con otras personas porque no querían ver los aviones. Y se metieron allá, echaron una bomba y se quedaron todos. Las líneas del scón. En el próximo vídeo. Las líneas del científico. Sonido de la Unión Soviética. Sonido de losinos. Sonido de la Unión Soviética. En el próximo vídeo de la Unión Soviética. ¡Gracias! ¡Gracias! Conocí a mi marido por una casualidad, nos conocimos, nos casamos, le llamaron antes de terminar sus trabajos que estaba haciendo y luego estuvimos seis años sin vernos porque no dejaban salir de la Nueva Soviética y los albaneses no dejaban entrar. Nada, solamente cartas, telegramas, ni voz ni nada, no había teléfono ni nada, hasta que se nos hizo un gran montón de cartas y la fotografía y con eso nos consolábamos. Y seis años menos doce horas, después de seis años menos doce horas nos encontramos con mi marido otra vez. No ha pasado un solo día en mi vida desde que he salido de España, ¡ni un solo día! No ha pasado sin pensar cuándo volveré a España, ¡ni un solo día! Y esta es la última que ha sido la salida desesperada y que han tenido la misma suerte que tuvo la madre salir de donde habían nacido y dejando todo. Porque yo veía y todos veíamos que podía empezar una guerra civil y pensar en la guerra civil es lo más horroroso que puede existir. Hermanos contra hermanos, familias destrozadas unos de un lado, otros del otro, matándose. Yo dije pues que se salven mis hijos, como hizo mi padre. Ahora ellos están en mejores condiciones porque ellos tienen la madre, que es española, el padre albanés. Entonces, ellos ya vivieron una parte en su tierra, en la tierra del padre, ahora vivirán en la tierra de la madre, que es la suya ahora. Oye nena, ¿quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, lo quiero que les digo. Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. Viva España. Yo deseo que todos los niños españoles tengan una casa alegre con cariño y con juguetes, como... Y por eso envío un beso a todos los niños del mundo. Gracias. 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 Gracias.